¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este mi canal, su canal. Yo soy Mariana Zambrano y en esta oportunidad les quiero enseñar un look fácil, rápido y sencillo para el día a día. Aunque he hecho ya varios videos de este tema, he conocido algunos productos que me han encantado y los estoy utilizando para mi día a día, de verdad, ¿verdad? Ahora que se está pudiendo salir un poquito más, pero que sé también que es todo un dilema por el asunto del tapabocas y todo esto. Pero bueno, para eso estoy yo aquí, para hacerles la vida más fácil, que estoy pensando seriamente hacer como un video un poco más dedicado a ese tema, pero pienso que esto aplica bastante bien y si ustedes son principiantes, créanme que les va a servir mucho porque estoy utilizando productos fáciles de degradar, estoy utilizando bastante los dedos, así que bueno, no les voy a contar más. Quédense aquí, vean este video, por supuesto pasen a suscribirse, darle like si les gusta este video. Así que bueno, ya sin más preámbulos, vamos a comenzar para ver cómo podemos quitarnos a veces esa cara de zombi que muchas veces tenemos y que con pequeños pasos podemos marcar una gran diferencia. Bueno, a mí particularmente me gusta aplicar mis antioxidantes, mis cremitas hidratantes. Ustedes obviamente hagan su rutina de piel. Algo que no puede faltar es el protector solar y para eso yo voy a estar utilizando este de Neostrata, que es el protector que he estado utilizando últimamente. Este es un protector solar que tiene un poquito de cobertura, pero es muy, muy poquita. Que en algunos casos a veces me quedo simplemente con el protector solar. Luego entonces ya de haberlo aplicado, que yo normalmente aconsejo hacer lo que es nuestra rutina de cuidado de la piel unos minutos antes para darle tiempo, dejar que reposen y luego sí comenzar con lo que es maquillaje como tal. Y para unificar todo el tono de mi piel voy a estar utilizando esta BB Cream de Dr. Yard que me parece un producto perfecto para el día a día y que además de cubrir nuestras imperfecciones tiene un SPF de 45, así que está muy bien. Para hacer una BB Cream de verdad que tiene un buen factor de protector solar y esto simplemente lo voy a aplicar con mis deditos y voy a comenzar del centro hacia afuera y algo que me encanta de este tipo de producto es que es muy, muy fácil de degradar, muy fácil de difuminar en el rostro y me encanta para el día a día también porque recuerden que este tipo de productos están diseñados para cuidar nuestra piel mientras la estamos maquillando o corrigiendo. Que de todas formas, de todas formas, el próximo video que se viene está buenísimo porque voy a hablar de la BB Cream, la CC Cream, las diferencias, características, etc. Algo que también me gusta de este producto es que es un poco más oscuro que mi tono y de alguna manera ya me va a generar un contorno natural, por decirlo así. Tranquilamente ustedes pueden utilizar cualquier base, alguna base de cobertura ligera u otra BB Cream que yo les recomiendo es esta de Maybelline. Yo la utilicé en Venezuela y también es una muy buena opción hablando de productos de farmacia o productos más económicos. Y para aportar un poco de luz al rostro que se vea más descansado simplemente voy a poner un puntito de este corrector de la marca Wet n Wild. Este es el 9J03 y solamente, solamente voy a poner un puntito aquí en la zona de la ojera y un poquito en mi párpado para corregir la oscuridad que tiene mi párpado natural. Y con mis deditos simplemente voy a degradar esta zona. Fíjense que es muy, muy poquito producto y es más que suficiente. Se va a ver ligero y es increíble cómo aporta luz al rostro. Aquí se puede ver súper, súper bien. Y yo sé que me van a preguntar si yo tengo ojeras más oscuras, ¿cómo hago? Pues tienen que aplicar un poquito más, pero que no sea un color tan claro para que las pueda ocultar y créanme que a su vez también automáticamente va a aportar luz. Este producto en específico o esta marca en específico yo sí aconsejo sellarla pero no necesita un súper sellado. Va a ser muy, muy ligero, sobre todo en la zona de la ojera para que quede muy natural y voy a estar utilizando este de Fit Me, el Maybelline o Maybelline en el tono Fair, el 05. Con lo que tengo aquí en mi tapita voy a tomar con una brocha muy suave y voy a comenzar a sellar muy sutilmente. Pienso que una de las formas más rápidas de hacerlo es con brochita y si controlamos bien las cantidades puede quedar una cobertura súper linda y ligera. Y ahora para darle un poco más de viveza a mi rostro voy a utilizar esta paleta de rubores de la marca de Gok que es la 102. Si ustedes no han visto el video donde reparo esta paletica que me llegó partida les voy a dejar el enlace por aquí para que vean el paso a paso de cómo restaurar cuando un producto en polvo se nos parte. Y voy a estar utilizando este tono que es más hacia el naranja me gusta porque tiene cierto brillo, miren qué bonito se ve y también pueden notar que yo no estoy haciendo contorno porque además de ser un maquillaje sutil también ya generé cierta oscuridad muy suave con el tono de mi base o BB Cream. Ahora con un gelcito para cejas en este caso voy a estar utilizando este de Anastasia que tiene color, justamente eso es lo que quiero que aporte un poco de color, que dé más uniformidad a mis cejas y este es el tono taupe peino entonces mis cejitas yo siempre digo que, bueno, en este tema es un poco complicado porque cada cejita es muy diferente obviamente ustedes pueden realizar la cejita de la forma que necesiten ya con esto miren cómo se ve bastante estructurada y me gusta porque aporta un poco de color ya aquí me parece que se ven muy bien pero yo solamente voy a hacer un detalle pequeño para que ustedes vean cómo se ven y que comprobien cosas a través de mí con un punto de producto voy a tomar un pincel que sea como para cejas que sea plano este pincel nos hace la vida más fácil y simplemente voy a limpiar un poquito pero miren que la cantidad es prácticamente mínima lo que me encanta de este paso es como porta luz allí en el párpado fijo se ve espectacular a mí me gusta pero esto es totalmente opcional y ahora este va a ser el dúo dinámico para darle brillo y color a mis ojos en este caso voy a estar utilizando las sombras en cremas de Revlon las Color Stay Glaze y son estas famosas sombras que las estamos viendo por todos lados pero de verdad que son súper buenas y me parecen demasiado prácticas para un maquillaje diario este es el color 874 el tono rose y simplemente lo que voy a hacer es aplicar por toda la línea de pestañas llevándola un poco hacia arriba y nuevamente voy a utilizar mis deditos para degradarlo hacia arriba es importante que ustedes lo extiendan dependiendo del tamaño de su párpado fijo bien sea pequeño, más amplio pero lo práctico de este maquillaje es que la mayor cantidad de producto está en la línea de pestañas y ahí no hay pérdida todos ubicamos esto y simplemente se degrada hacia arriba súper fácil también lo voy a realizar en el párpado inferior lo voy a hacer desde el extremo hacia el centro pero ya mi dedito es el que se va a encargar de degradarlo hacia el lagrimal es una forma sumamente sencilla de degradarlo y elegí este color porque me pareció un color cálido bastante natural pero lo hace especial esos destellos azulitos así que me parece que le da un toque bastante diferente y aquí mientras voy hablando con ustedes ustedes pueden ver lo fácil y rápido que estoy haciendo este look de ojos y ahora por supuesto vamos a rizar muy bien nuestras pestañas para sacar el mejor provecho que si ustedes me preguntaran qué producto no me puede faltar por un maquillaje diario sería la máscara de pestañas en este caso voy a estar utilizando la máscara de pestañas de la marca Peter Thomas Russ lo que me gusta de esta para el día a día es que cuida muy bien mis pestañas tiene muchos ingredientes y propiedades que nos ayudan a estimular el crecimiento de nuestras pestañitas por ahora he visto ligeros cambios pero todavía la tengo a prueba así que estos detalles se los puedo dejar para otro video y esta máscara no es a prueba de agua a mí particularmente no me gustan las máscaras a prueba de agua siento que puedo lograr levantar mis pestañitas con máscara que no lo sean así que inundo muy bien solo para ocasiones especiales utilizo máscara a prueba de agua aquí se ve como ya va cambiando muchísimo la mirada y finalmente para mis labios voy a aplicar este bálsamo labial de la marca Fresh y este es el tono D01 es un tono cálido precioso muy muy natural y a mí particularmente yo bueno no sé si soy adicta pero todos los días de mi vida siempre aplico bálsamos labial de distintas marcas y cuando voy a hacer un maquillaje me encanta aplicar este tipo de productos que tengan color para que acompañen muy bien el color que estoy agregando para los ojos y que por supuesto mis labios se vean hidratados todo el día y algo que también me encanta es que no tengo que estarme preocupando porque queden perfectos obviamente cuido la forma pero es muchísimo más relajado y finalmente pueden aplicar el spray que más les funcione si quieren matificar fijar etcétera yo voy a aplicar este spray de la marca de Aven porque me aporta hidratación y me gusta porque me está ayudando a mi brillo natural que se vea una piel jugosita así que aplico y luego de que ya secó tenemos el look listo con piel corregida cejas semi trabajadas y color en los ojos y labios estamos más que listas es un look bastante fresco y yo que lo he utilizado créanme que dura para todo el día ustedes pueden retocar el rubor si tienen brillo secar con una servilleta o algún papel absorbente no aplicar más polvo no es lo ideal para que no se vea pesado y este tipo de productos hidratantes es perfecto para estarlo retocando además también que bueno ahora con el asunto del cubrebocas y todo esto pues yo utilizo de igual forma este tipo de productos para hidratarlos y que en algún momento pues si toca quitar el cubrebocas y no me mancha la piel porque es bastante transparente dentro de todo así que creo que este será el labial de muchos por mucho tiempo así que bueno espero que este look les haya gustado mucho de esta manera llegamos al final de este tutorial que espero como siempre hayan aprendido algo nuevo que sea de utilidad y como siempre les envío muchos besos y abrazos nos vemos en un próximo video quiero invitarte a mi academia de maquillaje online donde aprenderás a maquillarte de 0 a 100 este es un curso de 50 videos donde te enseño los fundamentos del maquillaje desde la teoría hasta la práctica visita academia.marianasambrano.com de maquillaje online